Y sigo soñando y sé lo que quiero Aquí sigo cantando y bailando al compás Que tú eres lo último, también lo primero Tú serás mi principio, también mi final Si tú me lo pides yo te bajo el cielo Si quieres la luna yo te traigo el mar Que voy a llevarte a ese rincón perfecto Que sé cómo llenarte de felicidad Ay, 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 sí, 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 que lo que quiero es que me beses tu boca Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca Sí, 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 que lo que quiero es que me beses tu boca Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca Raza corre por mis venas con esta rumba yo te quiero dar Enciéndeme la candela con la guitarra yo te hago el compás Ay, tengo lo que tú me pides, tú sabes que yo te lo voy a dar Tú me quitas el sentido, me das un beso y luego tú te vas Ay, 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 sí, 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 que lo que quiero es que me beses tu boca Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca Raza corre por mis venas con la guitarra Sí, 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 que lo que quiero es que me beses tu boca Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca Sigo soñando y sé que te quiero Que yo me vuelvo loca si tú te me vas Que tú eres mi sol, también mi consuelo Que yo seré tu rumba y tú mi compás Ay, 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 sí, 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 sí Que lo que quiero es que me bese tu boca Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca Sí, 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 que lo que quiero es que me bese tu boca Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca Sí, 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 sí ¡Vámonos!